El atentado a Donald Trump ha dejado una serie de imágenes icónicas que podrían ser portada del disco del siglo, portada del periódico del siglo o tal vez la foto del siglo. Foto parecida a la de los americanos tratando de arreglar la bandera. Creo que la estaban quitando, pero parece que le están poniendo la bandera de Estados Unidos de la isla. Creo que era la isla de Iwo Jima, si no me equivoco. Esa foto icónica de la que también se han hecho estatuas. Clint Eastwood realizó una película, Bandera de nuestros padres. Hay fotos icónicas, desde luego, y que proyectan a Donald Trump. No puede ser de otra manera en la carrera presidencial. Así que quédate conmigo porque vamos a ver las siete imágenes icónicas que ha dejado este episodio. Y quédate conmigo en este vídeo porque acompañaré las imágenes de la reflexión de existe, es posible una pista conspiradora. Y sobre todo, ¿por qué está tardando tanto la administración Biden en revelar la autoría? ¿Tal vez quieren controlar el relato? ¿Tal vez tienen muy pocas posibilidades, tal como han sucedido los acontecimientos para que el relato le pueda ser favorable y están buscando cómo salvar los muebles? ¿O tal vez tenían preparado otro relato que ya no les sirve? ¿Y qué hubiese pasado en la eventualidad de que ahora Donald Trump estuviera muerto? Quédate conmigo que lo vamos a analizar todo. Vamos con el vídeo. Así es, tenemos una serie de imágenes, concretamente siete imágenes icónicas. La primera es esta, en una foto tomada a Donald Trump, sangrante, en el suelo, con una cara de... parece estar bastante en control, pero casi dándose... enterándose de que... ¡guau! ¿Dónde estoy? Sigo vivo, ¿no? Tenemos también otra imagen, que es esta, el disparo con el... la trayectoria... entiendo yo que esta foto es... la fotografía de Doug Mills captura literalmente una bala en el aire durante el meeting de Donald Trump. Y entendemos, por esta estría, que la trayectoria es de la derecha de Trump hacia su izquierda, ¿vale? De la izquierda de tu pantalla hacia la derecha, que es de donde provenía la bala. Es decir, ¿vale? Tenemos otra imagen, que esta es una imagen icónica, con la bandera de Estados Unidos, el equipo de seguridad, el sangrante... esta es la imagen de la victoria, desde luego, de la supervivencia, pero también de la victoria. Brutal, una imagen... tremendamente icónica, ¿eh? Tenemos también esta, no tan llamativa como la otra, pero también es un plano impresionante, pero es que esta tiene todo. Tiene todos los elementos para convertirse en una... en una imagen... en la imagen del siglo, ¿quién sabe? ¿no? Y tenemos esta... ¡Ah, bueno! Esta es repetida, entonces las imágenes son seis. Tenemos esta también. Y luego tenemos la imagen de la oreja. Fíjate, por centímetros, ¿eh? Centímetros. Puesto que la bala le ha llegado... Con... voy a usar... Le ha llegado así. Él hizo, justo antes de escuchar el disparo, él hizo un amago, como un... inclinando la cabeza un poquito más. Así. Por tanto, metiendo la oreja hacia adentro. Intuyo que él tenía el punto de mira, él tenía... el disparo le iba a entrar por el ojo. O le iba a entrar por la sien. Era así. Y al hacer así, al girar un poquito más la cabeza, el disparo le fue a la oreja. Como Vidal cuadras, básicamente. Por un microgesto que él hizo cuando dijo, take a look. Es decir, mirad la pantalla, giró un poquito más la cabeza. Y ahí es donde la bala le roza la oreja, ¿no? Y claro, ahora yo quiero hacer una especulación. De no estar en vida ahora Donald Trump, ¿qué ocurriría? ¿Cuál sería la situación en Estados Unidos? Tendríamos Estados Unidos sin la alternativa presidencial. Por tanto, la necesidad de aplazar las presidenciales. Estar en una situación de anomalía democrática, un poquito como Ucrania, con Zelensky, que ha terminado el mandato, pero como no tiene alternativa, tampoco va a elecciones, ¿no? Tampoco le interesa, ¿vale? Por tanto, ese patrón que hemos visto en Ucrania se repetiría en Estados Unidos. Es importante, además, en un momento de inestabilidad política, nadie se atrevería a ir a elecciones. Es más, podríamos tener ese clima que hablaban de guerra civil, que podría incrementarse. Por tanto, podríamos tener a unos Estados Unidos desestabilizados internamente, ¿no? ¿A quién interesa desestabilizar Estados Unidos internamente? A la administración Biden. Muy arriesgado, ¿no? Salvo que consideraras que no tiene otras opciones, ¿no? Pero hasta el punto de llegar a eliminar a la alternativa es mucho, por parte de la administración. Ahora, alguien que tiene intereses en la administración Biden, ahora sí que podríamos contemplar esa posibilidad. Es decir, no estar detrás de la administración Biden, pero alguien que sí quiere que la administración Biden permanezca. ¿Quiénes son estos? Ucrania, principalmente, que tiene un interés en permanecer en la guerra, puesto que la guerra no se dilataría si llegara Trump, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién quiere desestabilizar a Estados Unidos? Rusia también, es otra posibilidad. Pero claro, terminando con la vida de Donald Trump, Rusia, no sé, sería servirle a Estados Unidos en bandeja la razón para incrementar, entonces, incluso arrogarse la responsabilidad, el derecho a atacar a Rusia, ¿no? Bueno, arriesgado, ¿no? ¿Quién más podría estar? China, no sé, China porque Donald Trump tiene como interés, pero China se metería en estas cosas, complejo, ¿no? Me recuerda esto como el atentado al Nord Stream, ¿no? El conducto de gas de Rusia a Alemania, ¿no? Bueno, varios intereses podrían estar detrás de eso, ¿no? Pero básicamente yo entiendo que desestabilizar Estados Unidos en una situación como la que tenemos para darle argumentos, para recrudecer distintos conflictos a nivel internacional, creo que no interesa a ningún enemigo de Estados Unidos. Pero sí que puede interesar a alguien suficientemente confiado en Estados Unidos de que Estados Unidos puede salir adelante a través de la administración Biden. Y si no son aquellos que financian a la administración Biden, no me lo podría, no, 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 no le, no, no podría extraer otra conclusión, ¿no? También hay otra cuestión, la administración Biden está tardando mucho en hablar de quién es el autor, ¿no? ¿Será que quieren controlar el relato pero no saben cómo hacerlo porque prácticamente apenas tienen posibilidad de hacerlo? Con esto, Donald Trump ha ganado ya las elecciones, pero ha ganado. Muy difícil darle la vuelta y es muy difícil acusar a Donald Trump de haber hecho una apuesta en escena demasiado arriesgado. Y menos tratando de... teniendo una persona muerta inocente, ¿no? Por tanto, es curioso esto, ¿no? Como la administración Biden está tardando tanto en decir quién es, cuál es el perfil del atentador, ¿no? Y eso es clave. Es clave señal de que temen perjudicarse más, incluso, y no saben cómo responder, ¿no? O tal vez es cierto que alguien le ha salido mala jugada. Hubiese sido todo mucho más fácil, esa es otra hipótesis, que Donald Trump hubiese fallecido aquí y que ahora, por no haber fallecido, el relato que a lo mejor se tenía pensado o podría producirse ya no se puede producir y por tanto no sirve, por tanto hay que buscar otro, ¿no? En fin, hay que barajar todas las opciones. Se han quedado, a lo mejor, daban por hecho, alguien daba por hecho que con esto Trump iba a fallecer y tenía más o menos preparado un relato para iniciar a lanzarlo, pero la cosa no le ha ido como se esperaba y ahora el relato hay que cambiarlo. No sirve, ya no sirve ese relato, ya no es posible, ya no genera beneficios y sobre todo arrincona a aquellos intereses que a lo mejor tenían preparado ese relato, a tener que buscar algo donde realmente no hay, porque les deja totalmente descubierto. Donald Trump, con estas imágenes que hemos visto, es la víctima y ganador, ¿no? Entonces, en fin, va a ser difícil reconstruir algo habiendo salido mal. Bueno, siempre tenemos la posibilidad del famoso, ¿cómo se dice? El lobo solitario, ¿no? El fanático. Pero bueno, en este caso no estoy de acuerdo con esa hipótesis, ya lo he dicho en otro vídeo porque... A ver, eso ocurrió con Robert Fiso, ¿no? El presidente de Eslovaquia, ¿no? Y dijeron esto. Un discurso muy manido, ¿no? Pero no cuela, no cuela, porque una persona que no está bien de la cabeza, como se suele decir... Primero, es una forma de blanquear, ¿no? Es como cuando en un episodio de violencia de género se dice que, bueno, no, es que el marido estaba enfadado, por eso no quería matarla. Una forma de blanquearlo. O que estaba bajo los efectos de la droga, ¿no? Es que no estaba bien de la cabeza. O cuando... Curioso, ¿no? Esto no se dice en un feminicidio, ¿no? ¿Por qué se tiene que decir con respecto al presidente de los Estados Unidos, primero? Y segundo, una persona lábil mentalmente, una persona pusilánime, una persona con problemas mentales, una persona fanática, es la persona más fácil de manejar, como si fuera un dron, de manipular, para que haga esto. ¿Quién la ha manipulado? ¿No? ¿Quién está detrás? Es decir, una cosa es quien aprieta el gatillo y otra cosa es... Son los autores intelectuales, quienes adoctrinan y llevan a la persona a acometer esto. ¿Quién era este Mark Thomas Crookes? Creo que se llame, ¿no? Pero realmente era así. ¿Es ese? ¿Es él el verdadero asesino? Porque en un principio se colaron otras imágenes. Te la voy a poner aquí. En un principio se habló de este, que es un youtuber italiano, ¿no? Decían que este había sido el tal Mark Violet, ¿no? Fíjate. Un streamer que hablaba de cómo hacer un atraco a mano armada, con una gafa, un pasamontaña y simplemente decir, dame el dinero, ¿no? Es youtuber, es un youtuber, creo que es fan o hincha del equipo de la Roma, por lo que dice Bullseye, Bullseye. Y entonces, bueno, en un principio se barajó este. Y finalmente se ha barajado este Thomas Matthew Crookes, que es este que tenemos aquí, que hizo un vídeo. Son varias imágenes. Mi nombre es Thomas Matthew Crookes, odio a los republicanos, odio a Trump, adivina por qué. Pero creo que este hombre está vivo, ¿eh? Este hombre está vivo y que no es el verdadero asesino. En fin, sabremos algo más en las próximas horas. Veremos en qué queda todo esto, pero queda muy claro que la clave está en quién era el asesino y quiénes estaban detrás de él. ¿Tú qué opinas? Nos quedan estas cuestiones por atender, por contestar. En las próximas horas seguramente tendremos más noticias. En fin, de todas las fotos que has visto, ¿cuál te parece más icónica? ¿Crees que Donald Trump ha ganado las elecciones con esto? ¿Crees que le ha salido el tiro por la culata a quién pretendía asesinarle? ¿Asesinarle? ¿Quién pretendía asesinarle? ¿Qué intereses habían detrás? ¿Crees realmente en la opción del lobo solitario o del fanático? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!